Aquí estamos como siempre en Sábado de Reventón, vine emocionada con un gran estrés, con mi gran compañero, ¿cómo te sientes? Dicen todavía aquí, mi hijo. Encandadísimos de estar aquí con el Reguilete de Sinaloa. Aquí tenemos al Reguilete, a Oscar, ¿verdad? Oscar Ramos, ¿verdad? Oscar, ponte aquí enfrente y yo quiero que des una vueltecita para que la chava te mire. Él es, despacito, él es el Reguilete, aquí lo tenemos, aquí en Radio Champas, en este gran promo que se llama Sábado de Reventón. Ahora es Sábado de Reventón, agarro la paniquita, ¿cómo ves? No, tú no. Mira, mira, ¿ya viste a Reventón? ¡Tocala! ¡Vamos, chicos! Lo bueno es que tu mujer te ama y me queda apegada de ti. ¿Qué se siente que te anda apoyando a tu mujer tanto? Pues mira, es algo que se siente bonito porque trabaja con más confianza, con más libertad, con más, como te digo, le pone más ganas a lo que te gusta. No tiene ningún obstáculo. ¿Y no es celosa tú, tu mujer? La verdad, la verdad. La verdad, mira, no, no sé. O sea, lo que pasa es que llegando a la casa no te la acabas. No, llegando a la casa yo estoy por roja, ya comenzamos a usar. O sea, la ropa azul se la van a casar. Sí, así es. La quiero felicitar, es porque pocas como le das. Sí, no, no. El aplauso para mi total es Verda, porque ya va a ver, así me llamo yo, pero no me gusta mi nombre. Sí, sí. Oye, mi amor, yo quiero que le cantes a las muchachas alguna canción, la que más te piden. La que más me piden, pues mira, pues, dos chismetas. Echale un poquito, probaditas, porque yo sé que tienes que irte. Que el espectro del bromo su ayer, mis deseos no cumplidos. Todo ha quedado en el olvido, todo ha quedado en el olvido. Ahora que tengo tu querer. Ay, yo quiero que le pides a la gente al carnaval, que ya viene el carnaval Florida Fire. Es un tío que le pides a la gente para que te apoyen en el mayo 22, 23, 24 y 25. Claro, mis amigos, ahí los invitamos para el carnaval el día 22, 23, 24, 25, con mi amiga Leti. Betty Sánchez, perdón. No me llamo, mi amor. Betty Sánchez. Mi amigo, los invito a los amigos de siempre a la iglesia de Sinaloa, ahí espero vernos a todos. ¿Y qué creen? Viene a Argonanza el 10 de abril. El 10 de abril también, vamos a estar presente también con mi compa, el jefe de Santa Clara. Híjole, que lo quiero un montononón y estamos trabajando muy duro con él, de verdad que la gente como lo quiere. Mi compa, mi compa Manuel, o sea, me va a... Siempre me olvido su nombre, yo le digo a Armando, pero... Te digo una cosa, hay unos mangos ahí, unos mangos con un chilito que rico se agarra. Se me está antojando, oye, ¿verdad que sí? Ay, qué rico. Oye, mi amor, yo quiero que hayas en tus redes sociales, donde la gente puede agregarse a ti. ¿Dónde pueden escuchar tus músicas? Pues mira, me pueden encontrar, pues ya ahorita en los más hombros tú sabes, en Space. Y música la pueden encontrar en YouTube, ahí pueden marcar, tengo también en Maca y en Maca arriba, tengo en Nochimenda, tengo... iTunes, en iTunes también. Tengo de Pobre, Castelluto, con Cereño, con banda, con... Vienen de todo ahí, pueden buscar ahí. No lo monto, me pócal en el rinete de Sinaloa, y ahí estamos. Una pregunta tengo yo, ¿cómo irás a llegar a ese grande arnaval, flores que falle? ¿Cómo llegar? ¿Cómo se llegar? ¿Cómo se llegar? Tú solito, con un grupo, con un sorpresa. Para mí, para mí, no porque aquí hay, aquí está presente él, tengo uno de los miradores para mí mejores, aquí California, que es mi papá de Cereño. No, es, la verdad, un estilo. Me gusta, me gusta el estilo que trae, porque es un estilo que la verdad, es algo norteño moderno, así me lo nombro yo, y así me lo jodí. ¿Qué va a ser? Es algo norteño moderno. Y ya he mirado unos diseños que él ha hecho, modernos, y la verdad, muy lindo. Yo de verdad, lo quiero felicitar a él, y es parte de mi equipo. Es parte de mi equipo, me siento orgullosa tenerlo aquí en Radio Champa, en un programa que tienen dos de lunes, a viernes, que se llama, Cerecensura Musical, y ahora que se llama, Sábado de Reventón, nos dejaremos tu parejita para que nos marques al 3, 2, 3, 5, 3, 7, 44, 4, 2, 2, Oscar, de verdad, muchas gracias. No, gracias. Y a Wui. A Wui, Wui, que era él. A Wui, pues te quiero mucho, mi amor. No, gracias a ti, gracias a ti. Gracias a ti. Y también a ustedes, que me rinde, y también lo mismo para allá con ustedes. Claro que sí. Y gracias a mi compa, Billy Rojas. Que siempre lo ando comiendo por el costeño. No me lo digas así. ¿Por qué le dices eso? Bueno, mi compa, Billy, él sabe que los quiero mucho, y él sabe lo que le dije hace rato. Él me estima mucho, también, ya sabe. Oye, Billy, ¿alguna pregunta que tengas tú que hacerle aquí a Oscar? Oscar, sé que has sacrificado un poquito tu carrera por la familia, pero de hoy en adelante, como ya la familia ya creció, hoy estás dando lo mejor de ti. Claro, y le doy gracias a Dios, porque realmente tengo a mi hijo, Oscar Amor Villa, también es un gran cantante, compositores. Y, pues, me dio cuatro hijos, dos marrones mujeres, y en este momento tengo un último nieto que acaba, no sé, hace como dos semanas, así que estoy estrenando nietos. Ya es abuelo. No sé. Guau, obra a tus hijas, guau. Es el nieto número 12. Número 12. Están jóvenes, pasé tantos nietos ayer. Sí. Pues de verdad, muchas gracias a mí, por la música que me la pidan aquí en Radio Champa, que marquen y la pidan ya, la música del reguilete. Oscar Ramos, como es el reguilete de Sinaloa, la pueden encontrar por todos los medios. YouTube, bueno, por todos los formatos digitales. Por todos los formatos digitales como es usted. Gracias, corazón, nos miramos el día 10 o antes a lo mejor allá con... Porque nos vamos a hacernos aquí, ¿verdad? Claro. ¿O no? ¿Pu te arrajas? No. ¿No te arrajas? Ah, no sé, no. ¿Quién me pegó? Saludos, libertad, te quiero un abrazo. ¿Quién me pegó? Ven, imagina, es un abrazo a tu viejo. Abrazándolo. Mira, es su mujer. Mira nomás, qué bonita pareja. Dile algo bonita a tu mujer a ti. Dile algo, yo quiero que le digas algo hermoso. Las noches sin ti, agranda mi soledad. Cuánto amor se necesita aquí en Radio Champa. De verdad, qué emoción. Los quiero, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.